Dímelo, dímelo Corillo, estamos aquí de vuelta en Sazón Deportivo, como siempre, tenemos tu receta deportiva favorita y poniéndole un poquito de sabor a tus deportes, este es el vídeo de Luis Meléndez con mi compañero Gabriel Gabo Zaya, dímelo Gabo Dímelo Luis, regresamos aquí a nuestro estudio, tenemos un mega podcast preparado para ustedes, pero antes de eso, porque ya sacaron las vacaciones gente, ya regresamos full time, tenemos que darle un shout out a la casa de Sazón Deportivo y el Webnético Estudio, no busquen más, el mejor sitio para grabar continuamente a la máxima calidad es aquí, el Webnético es en Guaynao, así que ahí está la información para que nos contacten Luis, vamos por encima Vamos a darle, papi Vamos encima ¿De qué vamos a hablar? Sabes que tenemos que tocarlo, tenemos que hablar del clásico del Caribe que se disputó en el Mundial de Basketball, Puerto Rico Dominicana y míralo ahí, mira ese score que lindo 102 a 97 Los boricos, los 12 magníficos se proclamaron victoriosos con un mega comeback y terminando el invicto del equipo de República Dominicana en el Mundial de Basketball, Luis, primeras impresiones de este partido Mano, tengo que decir que nosotros estamos en un chat con todos los creadores de contenido, shout out a Villa PR, shout out a LTV, shout out a D. Leonar Sonso, shout out a Corillo Sports Talk Que Villa puso a su salón a ver el juego muy bien, Villa haciéndolo muy bien Sí, Villa es maestro de educación física y puso a su salón a ver el juego Instruyendo al futuro muy bien Exactamente, ayudando a construir un futuro mejor para el país Pero Sonso dijo, Sonso dijo, PR tiene un chip diferente cuando juega con Dominicana Y yo iba a los míos, pero en nuestro análisis yo decía, estamos apretados Podemos ganar, pero vamos apretados porque este equipo de Dominicana en papel estaba mejor que nosotros En cuestión de talento, tú solamente pones a Carl Anthony Towns ahí y ya con Carl Anthony Towns el talento que tiene ese equipo está a otro nivel Totalmente Lo demostró en el juego Feliz estaba jugando muy bien Feliz, súper efectivo, Jan Montero saliendo del banco a hacer daño El mismo Víctor Lee siempre es un veterano en mis campañas El hoy larga, papi, la maña que tiene ese hombre allá abajo del palo, es increíble O sea, tenían un equipo bien sólido Y en papel, yo podía decir, ok, si este equipo se ve como que puede ganarnos Cierto Yo sabía que nosotros teníamos chance Yo sabía que Puerto Rico tiene break Claro Puerto Rico siempre se crece contra Dominicana Pero lo que dijo Sonso, ese chip se vio Se vio en el juego Desde el minuto uno Adelante por 16 Te hacen un comeback, te empatan en el juego En el tercer quarter, te sacan ventaja hasta de cuánto? Hasta de 12 puntos iba a ser De 11, de 11, 12 puntos O sea, viene, hace el rally Termina por 5 En el cuarto quarter ¿Verdad? Yendo para el cuarto quarter Ajá, entrando al cuarto quarter Y en ese cuarto quarter Papi, God Mode God Mode Tremont Waters Y también, exacto, tuvieron sus sustitos Pero como bien mencionaste Este caballero Se puso la capa de Superman Y vamos por encima Oye, este tipo es NBA O sea, yo quiero que ustedes sepan Dice que mide 5'11 En todos los sites que tú buscas No mide 5'11 Yo mido 5'11 Y un poquito más Y yo me paraba al lado de Tremont Waters Y no mide 5'11 Yo lo entrevisté en el BCN Gente, yo mido 5'7 5'7 y medio Si quiero ser bien exacto Y él era, ¿qué? Una pulgada más alta que yo O éramos la misma estatura Sí, realmente Este hombre no mide lo que dice Si este hombre midiera 5'11 ¿Verdad? O midiera 6' Uy, santo, Dios Este tipo estuviera en la NBA O sea, vea, hace rato Y estuviera establecido Sí Eh, así que esto Esto, o sea, este tipo es NBA George Condit está demostrando que Es NBA también, hermano George Condit Deben darle un break Tiene apenas 22 años Eh, realmente Estos dos son las piezas Que nos van a cargar Literalmente Este, en el futuro de esta selección Junto con otros jugadores ¿Verdad? Que están por ahí Claro, claro Pero, de verdad A mí Lo más que me sorprendió De este equipo Fuera de Lo que tú ya mencionaste A mí cuando me dijeron Antes del juego Que Puerto Rico estaba quinto En todo el torneo En puntos por jueves Me emociona Pero vamos a decir las cosas como son No estás en un grupo Que tienes un equipo Como este Dominicana En tu rostro Porque el único equipo aquí Que salió como líder Es Serbia Sí Dentro de todo Sudán no era el mejor equipo Este defensivo No Y los chinos no defendían a nadie Así que dentro de todo Yo digo, gente Ok, crédito Soy Provedad 95 puntos Son 95 puntos Pero vamos a hablar De las cosas como son En este grupo Era más fácil meter bola Que en otro grupo Y comparando Un 95 inflado Comparando con Ventanas Comparando con Otros mundiales Sí Que no promediamos Que no pasábamos De 72 72 76 puntos El mejor juego nuestro Era 80 y pico Sí Eso era un juegazo Eso era un super juego Y obviamente También se ven un poquito Inflados los puntos Por el hecho de El partido over time Claro Por eso te digo Que dentro de todo Cuando me hablaban de la ofensiva Y de oye Verla se ha visto más fluida Pero esto no es un 95 Por decirlo de esta manera Y no sé si está correcto Puro en el sentido de que Analiza la competencia Que tú te estabas enfrentando Exactamente Tú no lo hemos promedio De 95 a cualquier equipo Y que tú hayas hecho En 40 minutos 102 puntos Este equipo dominicana Fue lo más que a mí me sorprendió Pero realmente también Vamos a ponernos a analizar Porque dentro de todo Defensivamente ¿Qué tiene Dominicana? Tampoco estamos hablando de Sí, tampoco es tanto Pero si tú me hubieses dicho a mí Félix Puerto Rico le va a ganar a Dominicana Un Tommy Damo ofensivo Y tú hubieses dicho Estabas loco Yo pensé que tenía que ser Más low scoring Este Félix Le da problema Quedarse frente De Gareth rápido Como Tremont Este Cala Antonitán da blocks Porque es largo Cala Antonitán sabemos Que es un cono Se desplaza O sea Cala Antonitán Ofensivamente Probablemente Al final de su carrera Si sigue cómoda Puede ser considerado El hombre grande En la NBA ofensivo Uno de los mejores ofensivos Mejor ofensivos En la historia de la NBA Cierto A eso no se le quita Pero defensivamente Es un cono Es un cono Sabemos que es un cono Sí, sí Dio para el Ismael Romero Se lo pasó por la piedra En varias posiciones Que realmente Yo se lo dije al muchacho Ismael tiene que Seguir atacando a Kat Claro Si coges Viajes Ismael bajando el ganasto Kat no lo va a poder No lo va a poder defender Esos dos blocks Que dio Los dio Porque gente Sigue siendo 6, 10 Y 11 Sigue siendo un tipo Que mide 6 y 11 Dentro de todo Cuando tira esos brazos Tal vez mide como 7, 5 Obligado Pero no es porque Él se desplaza No fue porque Él midió Al jugador defensivo Y le dio mucho trabajo A George Condit Y George Condit Sabemos que defensivamente Es un No es un elite defender Pero es un buen defensor Pero es más Quiero preguntarte esto Porque ya yo Ya yo tengo mi opinión Dime Dale un grado Y una opinión Sobre de que El coaching staff Decidió sacarle a George Condit De encima a Kat Y ponerse a Piñera al final Háblame de eso ¿Qué tú piensas de eso? A mí me encantó Desde que tenía a Chris Que también no lo hizo mal No lo hizo mal ¿Por qué? Porque George Condit En el perímetro Estaba de verdad Dejando mucho que desear Con Carl Anthony Towns Que es un tipo Que pone Estaba entrando en foul Pone la bola en el piso Papi Pone la bola en el piso Muy cómodo Carl Anthony Towns Estaba metiendo a George en foul Se le estaba yendo En los blowbys O sea A la vez que ese hombre Se te va No hay mucho Que tú puedes hacer No hay mucho Deja que meter el canasto Y meter los dos puntitos Porque la realidad del caso es Que vas a darle foul Y va a ser un foul Y vale bien probable Que pasó Muchas veces Eso para mí Sacar a Condit En ocasiones Para sustituirlo Con Criberti Y luego cuando Chris Se metió en foul Hacer lo mismo Pero con Piñera Fue lo mejor Que pudiste hacer Fue lo mejor Que pudiste hacer Porque son dos tipos Que en el perímetro Defienden mejor En el caso de ese De Piñera Mucho mejor Que Criberti Porque Criberti Solamente juega a la cuatro Seamos que Es bien switchable En defensa Pero a ese Se especializa En defender Gente en el perímetro Así que cuando Yo veo que a ese Piñera Está defendiendo a Cat Yo dije Les da problemas No es lo mismo Poner la bola en el piso Contra un tipo De casi siete pies De seis y diez Que mide George Condit Que no Puede Quedarse contigo Lateralmente ¿Verdad? Moviéndose lateralmente Y también tiene una ventaja De fuerza O sea A tu poner La bola en el piso Contra un tipo Que mide seis y siete Pero tiene la agilidad Tiene la rapidez lateral Te molesta Puede meter las manos Quitarte el balón No es lo mismo Desde que yo lo vi A mi me encantó Nunca es lo mismo Ni se escribe igual Así que esa movida Fue clave Si Como quiera nos mató Fue 39 puntos O sea 10 rebotos Nos mató Era como que Yo tengo que vivir Con lo que él haga Yo voy a limitar A todos los demás Exacto Se lo dije a todo el mundo Antes del juego Yo dije Para mí Que me meta 40 Si quiere A mí no me importa Pero yo tengo que limitar a los demás Y Andrés Feliz Por poco nos daña el party Literal Porque el tipo ¿Cuánto metió? Terminó como con 18 22 puntos Aquí lo tengo ponchado 22 puntos Déjame darle un zoomcito Dale un zoomcito Ahí a Feliz Lo vean Estamos aquí 22 puntos ¿Cuánto? ¿Cuatro triples? ¿Cuatro de tres? 22 puntos Cuatro triples Cuatro de cuatro De la línea de tiro libre Cinco rebotes Y ocho asistencias Dentro de dos Se tiró un juegazo El tipo Se tiró un juegazo El tipo nos hizo un party Déjame Déjame Ya Montero Hizo a los suyos Saliendo del banco Pero mira Rigoberto Mendoza Que no jugó mucho Pero mira El Vizolano Pero dentro de dos Mira a Víctor Lee Víctor Lee Casi 20 minutos Y un punto El Vizolano Tres puntos Dale pajo De los Ibargas Que sabemos que no es muy ofensivo Pero cero Ángel Delgado Dos puntos El Jay Figueroa Dos Lester Quiñones Empezó a calentar Y si no fuera por el foul out De Lester Pudiéramos estar hablando De otro resultado Tiro 56% Del campo Sí Empezó a calentar Lester O sea Estamos hablando que Hicimos un buen trabajo En tratar de que Nos mataran Los que Los que comúnmente Sabemos que van a hacer el trabajo Exactamente Con la gente que yo puedo vivir Igualmente hicimos un buen trabajo En que lo hemos hecho Durante toda la primera ronda Y empezando Esta segunda ronda Con Dominical Lo hicimos también En que la ofensiva Sí Fluyó por Tremon Porque Tremon estaba God mode Pero todo el mundo Hizo su trabajo Cierto Tuvimos ¿Cuántos? Cinco jugadores En doble dígito Vamos a ver Los happy dígitos O sea Aquí lo tenemos Todo Tenemos Aisteia Condit Jordan Howard Christopher Christopher Ortiz Y Dremon Water Cinco tipos En doble dígito Lo hemos visto Que ha pasado ya En varios de los juegos De este mundial Que tenemos Varios tipos En doble dígito Y John Holland Que metió Uno de los triples Más emocionantes Que he tenido En los últimos par de años Y cogió Uno de los charts Más importantes De la historia De Puerto Rico Lo cogió John Holland Literal El cambió el momento Un completo El juego cambió Ahí mismo Tanta gente Que a mí Me dijo Ah John Holland A sustituir A Clavel No me gusta Esa movida Oye Holland es un veterano Holland es defensivo Holland no tira Tiros por tirar Ahí fue que yo Porque oye Y Dogan Meetil A mí me daba cosita Ver a John Holland En esa selección Y soy de la gente Que le preocupó Cuando sacas entonces Este A Willer Lo sacaste Para dejar a John Holland Pero me puse a pensar Y dije Ok tal vez Willer Es más ofensivo Pero me carece Tanto en defensa O sea en defensa Soy 4 contra 5 Y ofensivamente Willer Y Willer Es un tipo de carrera No tiene la capacidad Para él Saber Cuando poner la bola En el piso Cuando no Cuando tengo que pasar Y salir de la bola En ese sentido John Holland Pues es verdad Es un tipo que tiene ¿Cuántos? 34 años ya? Si 34 años Nosotros ahora mismo Tenemos un problema De turnovers Con J Con J J Willer Esperamos que estés bien J Willer Esperamos que estés bien Caballito Si algún día Ves esta entrevista Mira Pasa por aquí Por el podcast En verdad Hablamos de deporte Pero pues Llegale aquí Fíjate Phillip Willer Con Phillip Willer El problema De turnovers Hubiese visto Mucho Mucho Peor O sea Por mucho So La realidad Que John Holland Me gustó que se quedara Igualmente la gente Estaba hablando Peste de Crior D Crior D Nos trajo al mundial Literalmente Crior D En las ventanas Fue un caballo Two way player Metí al triple Y en el BSN Fue una bestia Este año Yo entiendo Yo entiendo Que los primeros juegos Yo también estaba desesperado Por ver lo que no estaba Ver los struggling ¿Me entiendes? Eso me tenía desesperado Pero Yo confío En darle A esa gente Que tú sabes El talento que tienes Darle siempre un voto De confianza En todos los partidos Cierto Si tú no estás Produciendo Te saco Que muchas veces Lo hizo Nelson En la primera ronda Vio que Chris No estaba haciendo el trabajo Lo sacó Sustituyó Claro Oye That's it Pero tú le das El voto de confianza De que aquí están los minutos Ahora Está de ti Si te va a quedar En cancha o no Eso es lo que tienes que hacer Como un dirigente Mucha gente se desespera Y quieren Oye no Como dirigente Si tú tienes un jugador Que tú sabes lo que da Tú lo tienes que poner a jugar Claro Lo vas a poner Lo vas a poner en posición De que O hacer lo tuyo Para ganarte tus minutos Y seguir en cancha Claro O Sigue ¿Verdad? Teniendo tu slump Y yo voy a tomar Las medidas Exactamente Te vas para afuera Entra fulano Y hago los arreglos Con los que tenga que hacerlo Exactamente Eso es todo Eso es lo que ha hecho Nelson Y me ha gustado Me ha encantado Este coaching staff Ha hecho tantas cosas buenas De verdad que Si yo Fui de los que a mi no me gustó La movida de Edi por Nelson Me encantaba Edi Gassiano Pero no No voy a ser tampoco iluso O sea No voy a decir No voy a tirarle mierda Hasta este coaching staff Porque la realidad Es que lo que han hecho De la manera en que Hacen sus arreglos En juego ¿Sabes? Durante el juego Y que mantienen este grupo motivado Con Servia no la estábamos cogiendo De 30 Literalmente De 30 Y nos pegamos a 10 Y nos pegamos a 10 Nos pegamos a 10 chavos Nos pegamos a 10 Nos quitó el momentum Una falta Este Antideportiva Cierto Que junto con que estábamos en bonos Le dio 3 tiros libres a Servia Para irse 13 adelante Sí Y después de ahí Hicimos paradas defensivas En las que no Después no metíamos el balón Eso es todo Pero nosotros Ese juego Tuvimos A bajo por 32 Tuvimos Legítimas oportunidades De ganar Sí Digo yo pensé Que iban a sacar el juego En algún momento Yo lo pensé Sí En realidad Creo que vamos a tomar a Servia también Oye Tenemos que darle Sus flores a esta gente O sea Lo que es Nelson Lo que es Carlos Lo que es Pachi Han hecho Un trabajo increíble Con estos muchachos En todos los aspectos del juego Exacto En lo mental En lo físico En todo Lo han hecho bien Sí Tengo que darle flores O sea No puedo hablar mal de ellos Igual En Dominicana Hay que darle flores A Che García Y a la entrevista que tuvo En la que dijo Que Siendo 3 y 1 El récord de ellos Sí Y en la entrevista que tuvo En la que él dijo Mira O sea Yo lo que tengo de respeto Por Puerto Rico Mi maestro fue Julio Toro Eso es casi nada Casi nada Una gloria papi Eso es leyenda Eso es creme de la creme Literal O sea El tipo Super profesional Y super respetuoso O sea El Che Todo el mundo sabe Que el Che Es el Che ¿Me entiendes? Y de verdad Lo que ha hecho Lo que ha hecho con este equipo Dominicana también Los clasificó Eliminó a Argentina En Argentina Sin Cat Sin Leicester No tenía esos tipos Él se fue con Víctor Lee Él se fue con Heroi Él se fue con Los de allí Con los que siempre están Con los que siempre dicen presente Y fue y tumbó Argentina Y fue y tumbó Argentina Una potencia de De Suramérica Por años y años y años Claro Así que Lo que está haciendo Che Con Dominicana Es de admirar Y Dominicana O sea Tiene gente ahí Que van a seguir Siendo un buen equipo O sea Chris Duarte Que obviamente Por el cambio a Sacramento Decidió no ir Al Horford ya se va a retirar Probablemente del básquetbol En general Pero si algún día Decide jugar por Dominicana Antes de retirarse Sigue siendo un jugador efectivo Sigue siendo un jugador efectivo Sigue siendo un NBA O sea Tienen Ya el Montero Caballísimo Ese chamaco Está jugando a otros niveles Andrés Feliz O sea Tienen muchos jugadores Ángel Núñez Que no fue tan bien Tienen muchos jugadores buenos Y van a seguir dando De qué hablar So no tienen nada El futuro El futuro pinta muy bien Para el cuadro dominicano Igual que nosotros Que tenemos Todos los que vienen ¿Verdad? En el pipeline ahí Tenemos ya a Condit Y a Tremon Alin Ford Es súper joven ¿Verdad? Y me ha gustado Como se viene Dentro de todo Me gusta mucho El joseo de Arnaldo Toro En las tablas Arnaldo Toro hace todo Lo que no sale En la papeleta Sí Todo lo que no sale Todas las bajos Las mejores cortinas Arnaldo En uno de los juegos Tienen son como que Son como que 25 Una cosa así Estúpida Tenemos mucha gente Y mucho talento Que me motiva Obviamente eso Sin hablar de la gente Que está en college Claro Tenemos un Neftar y Álvarez Tenemos allí Un André Curbelo Que pues Este Tuvo sus problemas En el último evento ¿Verdad? En el Centro Vasque No En el Centroamericano Centroamericano Este Centro Vasque no existe Eso es el Americopa Ahora Tuvo sus problemas Pero yo estoy seguro Que si él Pone su parte En cuestión de carácter Él va a ser también Un futuro De la selección De este país Y por el talento Está ahí Alfonso Plomel Que no está en college Pero es joven RJ Melendez O sea Tenemos muchísimo Muchísimo talento Que está remojándose Y yo sé que Cuando lleguen A la selección adulta Van a dar mucho que hablar Totalmente Pero Vamos a hablar entonces Ahora De Qué va a pasar Con Irly Este Domingo Santo Debo comenzar Esto Tengo que comenzar Con los nuestros Tenemos a Puerto Rico E Italia Los dos Los dos underdogs Que sorprendieron A El Mundial Italia le ganó A Serbia Y a Dominicana Y Puerto Rico le ganó A Dominicana Nos jugamos un boleto Nos jugamos Bueno Nos jugamos el boleto A la próxima ronda Pero no solamente eso Dependiendo de cómo Corra todo el bracket Podemos estar jugándonos Hasta nuestro boleto A la Olimpiada Exactamente Porque Si pierde Dominicana Si pierde Brasil Ajá Y pierde Canadá Y pierde Canadá Nosotros estamos ya Junto con USA Y en la Olimpiada Sí Porque somos los equipos De las Américas Que quedan Cierto Este Obviamente De todos Veo posible Que Dominicana Se pueda eliminar Porque Serbia Sabemos El equipo que es Serbia Veo Posible Que se pueda eliminar Brasil Que Latvia Elimine a Canadá Lo veo un poquito Más complicado Está complicado Es un poco más complicado Sí Ahora Pero Latvia no ha jugado mal No No ha jugado mal Para nada Y sin por singles Y sin por singles ¿Me entiendes? Han jugado súper bien Pero Si nosotros Pasamos Si nosotros le ganamos Italia Las probabilidades Que vamos a pasar Como pool En este grupo Vamos a ser el líder Del pool En este grupo Nos da un camino Más fácil No tenemos que enfrentarnos A USA Rápido El saque Exacto Eso nos ayudaría A que las posibilidades De volver a pasar Cierto Después de A los mejores cuatro Estaríamos ahí A la puerta Obviamente Ay papá Dios Ya después O sea Después de aquí Nosotros si le ganamos Italia Todo lo que viene Después de ahí Es la crema De la crema Vamos a jugar Con potencia Pero Yo no le quito La posibilidad A este equipo Que todo el mundo En los fogueos Mano Que mucho yo le dije A la gente Que no se dejaran Llevar por los fogueos Si fuese por los fogueos Nos hemos eliminado El segundo juego Pregúntale a Sonso Pregúntale a Villa Yo le decía Yo le decía A todo el mundo No se dejen llevar Por los fogueos Los fogueos son Para tú ver Que te funciona Que no Que lineups Tú vas a utilizar Que lineups No Y me decían Ah sí Pero Pero esos equipos Europeos No cogen los fogueos Así Y yo Chico Eso es problema De ellos Eso hacen ellos Allá Nos quieren dar De 50 Servia nos quiso Dar de 50 Nos dio de 50 ¿Qué pasó En el juego real? Los pusimos a sudar Perdimos Al final del día Perdimos No voy a Y perdimos Y perdimos por más de 10 Pero está bien No nos vimos Como en el fogueo Ni cerca Digo No nos hemos visto Nada parecido al fogueo Estamos metiendo la bola Están defendiendo Espectacular Ahí volvemos Y Angelito lo dijo En una entrevista Con Catch and Shoot Que también Shout out a Catch and Shoot Lo dijo Uno no juega los fogueos Como uno juega los juegos reales Totalmente Ya está Ya está Lo está diciendo alguien Que estuvo en la posición Alguien que estuvo ahí Que estuvo en el mundial Del 2019 Y a mí lo más que me encanta De este equipo de Puerto Rico Aparte de su corazón O sea Es un equipo que confía Y Tiene toda la hambre del mundo Es que por fin Nos vemos versátiles En el lado ofensivo O sea Ya no somos este equipo Que somos dos vertientes O somos el equipo más guerrillero Del mundo entero Cool O Nosotros éramos Nosotros éramos True buckets Jugando A nivel fútbol En serio O Nos creemos Golden State Great Value Y todo lo que hacemos Es tirar Tríbal por y pa' abajo Que se joda Algo va a caer Eso es lo más que a mí me encanta Que esa es otra cosa Todo el mundo me dijo Nos necesitábamos un tirador nato Y yo siempre decía Chicos Yo entiendo la situación Me encantaría tener Si definimos el tirador nato Es verdad No lo tenemos Ajá Tenemos tiradores De in-game situation Pero tenemos Tiradores Super efectivos Sí Tenemos un tirador En situación de juego De ritmo Y de situaciones de juego Oye Jordan Howard Tremont Waters Steven Thompson Aline Ford O sea Yo prefiero Yo prefiero tener A todos estos tiradores A tener solamente Un tirador Que sea natural Flow Educaciono Flow Lari Ayuso Sí, sí Yo prefiero tener A todos estos Ahora Si yo tengo todo esto Y un tirador más Lo cojo Lo cojo Negocio Estamos Gucci Sigo pensando Que sí Que ese tirador natural Lo necesitamos Que llegue por ahí Claro Y puede estar a las puertas Puede ser un Jomar Cruz Puede ser un Alfonso Plomer Puede estar a las puertas Ya de llegar Cierto Pero dame ese tirador natural Con todo este chorro De tiradores Que son De in-game situations Sí A ellos te digo Estamos gozando Estamos gozando Y bailando Sí porque el mismo John Holland O sea John Holland No es un tipo Que mete triples Pero ese triple Vaba y se vio Es que son Situación de juego El tipo Igual Le dice a Piñero Como dijiste Ha metido dos Tres Ha metido tres Corridos Sí O sea Son tiradores Yo vio George Conde Que no ha metido Un triple de esquina En la esquina Seguro O sea Son gente que Meten el balón de tres Tal vez no tienen Cuarenta y dos Cuatro por ciento De tres Cuarenta y dos por ciento Exacto Pero te tiran treinta y seis Te tiran treinta y siete Sí O sea Que dentro de todo Son buenos tiradores So Esto nos ha Abierto las puertas De la ofensiva De una manera Eso es lo más que a mí me gusta Que somos por fin Una ofensiva versatile Exactamente Que te vamos a atacar Con buen pick and roll Te vamos a atacar Tenemos muchos cuerpos largos En defensa Para switchar Para así Contra dominicanas Hicimos muchos hedges Porque no estamos metiendo El balón En los primeros cuares Cierto Este Después de eso Pudimos switchar Sí Porque tenemos un tipo Como Alinford Que mide seis ocho Un tipo como Isaac Piñero Que mide seis siete Un tipo como Crior D Que mide seis ocho Un tipo como John Holland Que mide seis 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 cinco Por ahí Sí, sí Obviamente cuando nos vamos Con el cuadro pequeño Nos vemos un poquito Más complicado Porque tenemos a Howard y a Y a Y a Tremont Tremont Defensivamente Eh Se 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 obstruye Las líneas de pase Pero Pero Le gusta hacer mucho Gumballs Con el balón Le gusta mucho Tratar de irse por atrás Para quitarte el balón Y eso Y ahí que me jodo Porque ahí entonces Te voy a traer un lado de ayuda Que no más probable Va a resultar una falta Y ahí que me jodo Exacto Eso jodo Eso jodo ¿Me entiendes? So que Si Tremont Ustedes van a ver Que tiene cuatro steals Tres steals por juego O sea Tú vas a buscar Pero no son steals Es más Yo creo que yo lo puse En esta gráfica Sí Ahí tenía cuatro Sí Ahí tenía cuatro steals Él tuvo un juego De tres steals también Y todo O sea Pero no se crean Que es que Tremont Es un tipo Super defensivo No fue un lockdown Y te Y Y Él juega muy bien Las líneas de pase Exacto Juega muy bien Las líneas de pase Y a veces Se arriesga Tirando la mano por atrás ¿Verdad? Y le sale Pero muchas veces No le sale A eso Y hay que entrar En problemas de falta Con los hombres grandes Porque tienen que Tienen que recompensar Por lo que tú hiciste Volviendo otra vez Puerto Rico, Italia ¿Qué tú piensas Que va a pasar aquí? Papi Yo voy a los míos Olvídate de eso Yo sé que yo voy a los míos Y yo voy con la mentalidad De que nosotros Vamos a ganar este juego Cómodo Lo mejor Lo más que me gusta Que ya no tengo Ningún tipo de presión Todo lo que está pasando aquí Ya es bolo Lo único que yo ¿Verdad? Diría Que Fontequio me mate Sí, sí Fontequio que me mate Este Fontequio Que me dijeron Que así se menciona Porque yo tengo Regaño Tengo un pana en la oficina Que ya haya hablado de él Que él sabe italiano Y francés Y otras lenguas romances Este Y me dijo que Porque yo le decía Fontequio Yo le decía Fontequio Fontequio Y él me dijo No, no, no Fontequio Y yo Fontequio Disculpa Fontequio Que Fontequio te mate Que Fontequio me mate Pero nadie más puede Puede venir a A tener un juego grande O sea La defensa tiene que verse Como se vio con Dominicana O mejor Mucho Si se ve mejor Claro Bono Y la ofensiva Fluir No sé por qué Steven jugó Tan pocos minutos En este juego Contra Dominicana No sé si se lesionó En el juego Porque él empezó jugando No sé No sé qué le pasó No sé si Por el ritmo del juego Como estaban viéndose los demás Nelson tomó la decisión De mira Steven Te voy a dejar en el banco Los demás están fluyendo Eso pasa Si yo tengo un cuadro Que está fluyendo Yo no voy a cambiar O sea If it ain't broke Llegó un momento Donde Ismael No tocó cancho otra vez If it ain't broke Don't fix it Claro If it ain't broke Don't fix it Si las cosas no están rotas No se arreglan Exacto So puede haber sido eso Espero que haya sido eso No quiero pensar Que Steven se lesionó Porque Steven O sea Dado también una dimensión Mete los triples Mete su flotadora Puede poner la bola en el piso Y a veces juega Como nuestro point guard Que no Para mí no es lo ideal Pero pues Si puede Baja la bola Y qué sé yo Sí, sí Espero que todo esté bien Si Steven está bien Si estamos todos completos Es el domingo Vamos para allá a ganarle A esa gente Yo no tengo duda Yo también pienso En mi mente En que como estamos jugando Ahora mismo Y con la motivación Con la que vamos Vamos a ir a ganarle A Italia Yo también pienso Que le vamos a ganar A los italianos Pero entonces Tenemos que también Obviamente pues darle Tocar el otro juego De nuestro grupo Y de nuestros hermanos Dominicanos Este choque de titanes Ay papá Dios Silvia Dominicana Ay papá El otro boleto Te voy a decir ¿Tienes buenas noticias O tienes malas noticias A nuestros fanáticos dominicanos? En verdad Tengo malas noticias La real La real Tengo malas noticias Este Y a mí me encanta Este equipo de Dominicana Tú sabes Como yo he hablado De Jan Montero De Andrés Feliz De Katz O sea Eloy Vargas Que aunque lo odio Cuando saca a la gente Por el techo Porque él tiene ese Es como Jack Michael Martínez ¿Te acuerdas? No olvídalo OG Él es ese tipo Que te saca por el techo Pero obviamente Los que jugamos por los Santos Sabemos que ese tipo Es necesario Cierto Este Me encanta mucho El equipo dominicana Pero tengo que decir Que este equipo de Serbia Se ha visto demasiado De completo Obviamente Perdieron un juego Contra Italia Son cosas que pasan Todo el mundo tiene Esos juegos La bola redonda Ajá La bola redonda Venían caja cuadrada Perdieron un juego Low scoring también No estaban metiendo El balón Este Pero para mí Lo que puede hacer Bogdan Bojan Bojan No espérate Este es Bogdan Este es Bojan Este es Bogdan Este es Bogdan Bojan es el otro Este de Croacia Lo que puede hacer Bogdan Bogdanovic Con el balón en las manos Es bien Bien complicado Que alguno de nuestros Hermanos dominicanos En ese roster Pueda agardearlo Está bien complejo Serbia hace el trabajo Defendiendo Y no solamente defendiendo Serbia mueve muy bien El balón en ofensiva Encuentran los boquetes En tu defensa Tienen una ofensiva Más fluida Dominicanos siento que Depende demasiado De lo que pueda hacer Calantoni Towns Y eso es bueno y malo Porque hay un momento Donde la ofensiva Se ve estática Y va a tener Salte todo el medio De a ver lo que el hombre Grande puede hacer Y va a tener en Serbia Dos hombres grandes Que están En los siete pies Prácticamente Que son bien físicos Y van a jugarle bien duro A Kat Y le van a hacer La vida difícil No es que Kat No va a meter puntos Kat Claro Kat es NBA Y va a meter bola Pero si le va a dar problema Si quiere hacer lo mismo Que estaba haciendo Con Condit Acá Le va a dar problema Además de que Ya Serbia Tiene que haber visto Ese juego Y analizarle Que tal vez Si yo tengo un tipo Más pequeño Más ágil Corpulento Se lo puedo poner a Kat Yo pienso que este equipo De nuestro hermano Este dominicano Está muy completo Pero es que Serbia Es otra máquina Es una maquinaria Tengo las mismas preocupaciones Y sé que pueden Atacar los En la defensa De Dominicana Y al final del día Pienso que Serbia Va a salir Con esa victoria Si yo también Este Volvemos Oye Solamente porque Les ganamos No significa que No les tenemos cariño Yo voy a ustedes Nuestros hermanos dominicanos Pero lo veo bien apretado Porque pienso que Lo que hizo Nelson Como bien mencionaste Defender a Kat Abrió un portal de estrategia Que el resto del mundo Tiene que haberlo visto Y dice Ok Ya esto es una ruta Que puedo tomar Y limito la ofensiva De Dominicana Si Dominicana Quiere ganar Tiene que buscar la manera De O no sé si vas a tener Que hacerle Irónico Para hacerle una cortina A un hombre grande Para sacarle Esos matchups Víctor Lee Tiene que meter la bola Tú no puedes ganarle A nadie A ser bien y a nadie Con Víctor Lee Que en 20 minutos Meta un punto El capitán Tiene que sacar la cara Porque realmente Víctor Y Lester tiene que salir No puede estar Lo trae en programas El margen de error De Dominicana Es tan pequeño Comparado al de Serbia Que es lo que me preocupa Si Dominicana quiere ganar Tiene que hacer el juego Lo más rápido Y ágil posible Te va a mitad de cancha Te da fundamentos Serbia te va a llevar A la escuelita Tienes que jugar perfecto Defender bien Para que te des Oportunidades de rebotear Y irte en la carrera Porque a la vez Ahí fue que Puerto Rico Pudo ir acortando O sea Jugaste a un tipo De hombre disfrazado De zona Y agilizaste el juego Cuando te fuiste a la carrera Ahí te volviste efectivo Te hicieron jugar Mitad de cancha Pick and roll Serbia es muy grande Es muy largo O sea Todos los pases Que le hacían Eran Tenovel Y ese es el juego Que Dominicano No puede caer Agilízalo Hazlo lo más rápido posible Y trata de crearle Distintos tipos De matchups a Kat Es lo único El único break Que te veo Para que lo puedas ganar Pero yo también Pienso igual que tú Puerto Rico le gana Italia Serbia le gana Dominicana Sí Y lo demás Le estaremos reaccionando Exacto Mientras vaya pasando Lo demás tenemos Yo quiero que todos Los equipos de las Américas Pierden Y Puerto Rico Clasificada Sería no idóneo Porque repechaje Cada vez se está viendo Más feo Y que los americanos No ganen el mundial Más high up Que gane cualquiera Que no garen los americanos Está apretado Está apretado Yo lo sé Estoy pidiendo mucho Sí, sí Está bien apretado Pero puedo esperar Por el milagro Lo último que se pierde Es la fe En verdad ¿Sabes qué? Que yo quisiera que ganara Porque esto es Un buen equipo Un equipo Bueno, no, no Oye No es por hate del roster Me encanta el roster Sí, pero es que los americanos Nunca queremos que ganen Es verdad Pero no ¿Sabes? Me gusta el roster Tanta gente que habla mierda Pero yo siempre dije Esto es un roster Que está construido para ganar El que no sabe de basquetbol No aprecia este roster Para que todas las piezas Se complementen Exactamente Esto es un equipo En el que todas las piezas Se están complementando Una con otra Esto no es 12 nombres de tipo Y vamos a tirarlos aquí A que jueguen juntos No Exacto Esto se hizo con Con mucho Basketball knowledge ¿Verdad? Mucha gente que sabe De basquetbol Se sentó y dijo No, no Vamos a hacer un equipo Que se complemente Para poder ganar Y lo han demostrado Literalmente Se la vieron feo Con Montenegro Pero Exacto Pasaron un sustito Pero Ahí demostraron Que son Son equipos vulnerables O sea No son invencibles Exactamente Le puede Cualquier equipo Que tenga un buen roster Le puede ganar So Puede pasar Este Pero Si queremos Que Cada uno Se elimine Para que Puerto Rico Pase Pues Maybe Que son Pienso yo De los que Claro Más duro Le pueden dar A USA Puede que Terminen campeones Pero Olvídate de eso Porque yo Con clasificar Las olimpiadas Estoy feliz Literalmente No tienes que ir a repechaje Porque repechaje Va a estar bien apretado Hasta ahora Todos los equipos Que yo estoy viendo Se están eliminando Francia Va a estar en repechaje O sea Hay muchos equipos Que Uy no Yo quiero Clasificar directo Si clasifico directo Me saco algo de encima Literalmente Eso es lo que estamos buscando Clasificar directamente Las olimpiadas Ya Todo Como dijiste Todo de aquí para adelante Es ganancia Pero O sea Un equipo de baloncesto Siempre tiene que tener meta Claro La meta principal Salir de primera ronda Luego de eso Vamos a ganar la dominicana O sea Lo mismo que hicimos La guerra del Caribe Los mejores ocho Y ahora Queremos los mejores ocho Después de Los mejores ocho ¿Quién me niega A meterme en semi? Queremos Y queremos Ese pase Ese pase Es lo que queremos ¿Por qué no? Vamos a darle Corillo Siganos En todas las redes sociales Nos fuimos Chau 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 Chau